Para llevar, eh Adorno Cuando me miras así No necesito palabras, sé que quieres conmigo Esa mirada tiene tacto y me nubla los sentidos Ya ve, cada segundo que está lejos solo es tiempo perdido Oh, 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 acércate Que tu cuerpo como encaja conmigo, atrévete A seducirme y a llegar a lo prohibido y me vuela la cabeza Sentir tus labios cuando me besas y me vuela la cabeza Vámonos El momento es pa' disfrutarlo, mi cuerpo tiene lenguaje Déjame expresar el otro candote Cada parte de tu cuerpo pide gritos por rozar mi piel Ay, no miramos, no besamos, no matamos, luego olvídate Oh, 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 que esto es solo de una noche Si no quieres que te mienta Tú no te vas antes de las doce No te creas ni sienta Que esto es solo de una noche Si no quieres que te mienta Tú no te vas antes de las doce No te creas ni sienta Si, 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 mami Solo pa' que te muevas Y hacerlo lento Con esas curvas que provocas, mami Quiero recorrer tu cuerpo Y devorarte pa' evitar los sentimientos Que esto es solo de una noche Si no quieres que te mienta Tú no te vas antes de las doce No te creas ni sienta Que esto es solo de una noche Si no quieres que te mienta Tú no te vas antes de las doce No te creas ni sienta Ah, ah, ah Si no quieres que te mienta Que, que, que Pa' que te muevas Pa' que te muevas Pa' que te muevas La esencia La esencia La esencia La esencia La esencia La esencia La En gloria